en México. ¿Qué dice ella? Mira, veo que ya nadie quiere reelegir al PAN. Siento que hay un sentido de estar exhaustos con los gobiernos del PAN y su estilo. El PAN es un partido que no tiene masa popular detrás. Y no creo que se le dé crédito a una candidatura del PAN otra vez. En el PRI no quiero ni pensar que Peña Nieto pueda ser presidente de la República. Y no porque no ha leído nada. Si me preguntan en una feria de libro, ¿qué libro se ha leído usted? Yo digo, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se acabó. Ya nadie pregunta más. ¿No la Biblia? No. Estuvo muy mal eso. No porque se refería a algunos escritores mexicanos, incluyendo a mí. Eso no me importa. Por la demostración pública de ignorancia que hizo en este momento un hombre que me parece que no está preparado para ser presidente de México. Los problemas son demasiado grandes. Los desafíos son enormes. Y el personaje me parece muy pequeño. Muy pequeño. El partido oficial en su época, el PRM y el PRI, tenían la capacidad de escoger gente capaz. Algunos hasta trabajaban con gente muy capaz. En el gobierno de Ávila Camacho, de Alemán, de Ruiz Cortines, tú ves, los gabinetes eran gente de primera. Calderón le tuvo miedo a la gente de primera y es un gabinete mediocre. No sé qué venga ahora, pero si es Peña Nieto, va a tener que tener más ayuda que un barco que se hunde. No sé qué venga ahora. Gracias.